Ayer, como todos ustedes saben, a eso de las 11 de la mañana, en una alocución a la República, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, suspendió las elecciones por disposición del Pleno de la Junta Central Electoral. Elecciones que estaban pautadas para celebrarse en el día de ayer, 16 de febrero del 2020, solo en el rango municipal. O sea, solo se elegirían alcaldes y regidores en todo el territorio de la República. Fueron suspendidas ahora bien. En algún momento, yo pienso que, y creo que debe ser lo más pronto posible, la República Dominicana debe saber los por qué, de manera clara, por qué se suspendieron. La segunda pregunta debería de ser, ¿había otra solución? ¿Había otra salida a la situación que estaba planteada? La otra pregunta sería, ¿por qué la Junta Central Electoral, si detectó, o si pudo haber detectado, o debió haber detectado a tiempo, los problemas que pudiera provocar el uso del sistema automatizado de voto? ¿Estamos realmente nosotros preparados para ese sistema o simplemente fue una aventura el hecho de utilizarlo sin saber, aún sabiendo incluso, lo que había acontecido en las primarias, que todo el tiempo se empeñaron las autoridades, sobre todo las autoridades electorales, de decir que no, que no hubo fraude, se contrataron empresas que dijeron que ese sistema era robusto, que funcionaba, que no había ningún problema, que incluso se podía tomar como ejemplo para otras naciones? Entonces, ese ejemplo, todas estas preguntas hay que desembollarlas, esta madeja hay que desamarrarlas y esas preguntas responderlas. Este país necesita respuestas. Antes de dar el comentario en relación al tema, hay personas que nos están escribiendo en relación si hay docencia. Sí, si hay clase. En las escuelas sí hay docencia. No, en el CURNE no hay clase. Pero en las escuelas sí hay docencia. Así que todos los muchachos a los centros educativos, los padres a llevarlos porque hay clase. Ya a nivel universitario no. Bueno, solo en la UAS, en el recinto UAS, porque fueron suspendidas ayer por la rectora a nivel nacional. Así es. Y para evitar situaciones, ¿verdad? Como sabemos que son tan... Pienso más que eso, ellos dieron otras declaraciones, que era para el ordenamiento de las aulas. Sí, sí, como son tan eufóricos, son los muchachos de la UAS. ¿El ordenamiento de las aulas? Pero fue por eso. Eso se hace. Eso lo hago yo en dos minutos cuando llego. Claro, tú arreglas la botana. Qué amena la rectora. Son muy eufóricos los muchachos de la UAS evitando eso. Yo me imagino en ese santo domingo. Entonces, viniendo acá al tema, sí, son muchas cuestionantes. Tenemos más preguntas que respuestas en este momento. Hay toda una población en vilo, en busca de esperar, o en espera más bien, de tener un informe oficial. Porque ciertamente, por la rapidez de lo que ameritaba en el momento, en el día de ayer, de suspender o de tomar una decisión, pues, de manera rápida, lógicamente no íbamos a tener un informe detallado o una información detallada de todo lo acontecido con estos equipos que no fue posible o que no permitió que se realizaran las elecciones. Nosotros entendemos que a partir de hoy, mañana y en estos días, no tengo una fecha así para poder decir, en tantos días es lo ideal que la Junta Central Electoral dé los pormenores de qué pasó con estos equipos electrónicos, con estos aparatos. Y nosotros entendemos que debe de hacerlo indiscutiblemente la Junta, decir el por qué, cuáles fueron las causas que motivaron a que estos equipos no tuvieran el funcionamiento esperado. Otra de las cosas que me pregunto es, cuando él hace la locución, cuando él informa al país de la suspensión de las elecciones, él dice, teníamos situaciones desde la noche anterior, corregibles. O sea, quiere decir que en todo ese proceso de la noche anterior, del día de la mañana, ya la Junta Central Electoral sabía que los equipos no estaban funcionando de manera correcta. Una cosa es corregible y otra, que fueran corregidos, que él hubiera dicho, teníamos situaciones pero fueron corregidas. Es decir, que el proceso de votación, el proceso electoral en República Dominicana, inició a sabiendas de que había situaciones y había problemas con los equipos. Y yo me decía y decía, digo, bueno, pero posiblemente ellos sabían que no iba a ser posible ese proceso automatizado y no quisieron pararlo en la noche anterior para que no se dieran especulaciones de que si la Junta informaba al país el sábado 15 de que los aparatos no estaban listos, de que había problemas, esto iba a causar mucha intriga e iba a causar muchas situaciones de desconfianza mucho mayor que ya la gente viendo, palpando en el proceso de que estaban dañados ciertamente y de que había situaciones con lo mismo. Ante todo esto, cerrando esta parte, decir y felicitar a la ciudadanía dominicana, más allá de todo lo acontecido, que ya es otro análisis que deberíamos de hacer, el comportamiento que tuvimos o que tuvo toda la gente a nivel del país, unos que otros casos sí se pudieron presentar, pero para la situación que es, para lo gravoso de este caos electoral, de esta ineficiencia, de esta incompetencia, de todo lo que podríamos tildar a una institución que no es capaz de hacer lo que le corresponde hacer, en este caso la Junta, que es hacer elecciones y que falló de manera muy nefasta, la gente se comportó bien y eso hay que resaltarlo. Bueno, antes de pasar a Yerjan, vamos a saludar a Francis Rodríguez, que se integra al panel. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Al pueblo de San Francisco, de Macorís, toda la región, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Tú ves que necesitamos más inteligencia para entender las cosas. Francis Rodríguez. Bien, con relación a lo sucedido ayer, realmente es una pena lo que ha sucedido y necesariamente entiendo que en el día de hoy o más tarde mañana las autoridades estarán, están obligadas a informarle a la población qué fue lo que sucedió ahí. O sea, qué pasó que más o menos un 50% de los equipos la boleta no subía, porque eso es lo que hay que aclarar a la gente, ¿verdad? Hay que aclarar a la gente que no es lo que se está diciendo afuera. Ah, mira que era un fraude. Lo que sucedía era que no subían una parte de las boletas. Pero ahora bien, indiscutiblemente hay que investigar qué pasó ahí y quién es el beneficiado de todo esto. ¿Quién se podía beneficiar de esto? Y decir, para los que están especulando afuera, fue una decisión... ¿Cuál es la especulación? Pero espérate un momentito, Francis, pero tú te acabas de sentar ahí y yo estoy exponiendo... Me pongo en contexto, pero... Para que me ponga en contexto. Ya tú quieres entrar en debate sin ni siquiera dejarme desarrollar la idea. Para que me ponga en contexto. Déjalo desarrollar para... Yo no estoy discutiendo. Pero si tú no esperas que yo termine la idea, entonces cómo vas a entender lo que yo estoy diciendo. Entiendo... Ustedes lo vas a terminar peleando. Sí, no, claro, porque yo no acabo de iniciar la idea cuando él ya me está interrumpiendo. Entonces, entendemos que ha sido una decisión correctísima la de la Junta. Y no es cierto que no se le informó a los partidos. Lo de trabajar, por ejemplo, y lo de que era corregible, sí se le informó a los partidos y a la OEA en la noche anterior. Incluso hubo una reunión. ¿Y qué determinaron en esa reunión? Que se iban a trabajar y que se iban a reunir entre 5 y 6 de la mañana para verificar y corregir el fallo que supuestamente era corregible. Cuando vieron que no se podía, en consenso, porque están ahí los videos, en consenso todos los partidos decidieron suspender las elecciones. Y fue una decisión responsable de la Junta Central Electoral asumir todas las consecuencias. Eso lo dijo el presidente, que fue responsable y dijo yo asumo toda la responsabilidad de lo que ha sucedido aquí en el día de hoy. Y qué bueno que sucediera ahora en las elecciones municipales. Qué bueno que sucediera ahora en las elecciones municipales. Y qué bueno, y qué bueno que en el futuro se voten entonces con boletas, voto manual, con boletas. ¿Tú saben por qué? Porque aquí no se iban a aceptar los resultados. Independientemente de... Yo entiendo que el partido más perjudicado de esto fue el PDD. Esa es una especulación de tu parte. ¿Cómo? Esa es una especulación que no se iban a... Esa es una opinión. Una opinión. Sí, pero es especulativa porque tú no puedes tener el resultado de algo que no se produjo. Pero es una opinión. Ahora la manual es... O sea, es una opinión. No, no, no. Yo sigo confiando en el voto automatizado. Hay que ver qué pasó ahí. Hay que ver qué pasó ahí. Entiendo... Ahora, yo pienso que debemos entrar en matices más específicos. Me están haciendo señas que quedan muy poco tiempo. Y este es un tema que no podemos tampoco sancocharlo. Pero, por ejemplo, hay que pensar... Yo le voy a dar los nombres y ustedes... La suspensión podía ser parcial. Esa es una pregunta que yo me hice desde el día. Era la que buscaba a Danilo Medina. Segundo, ¿sabía la Junta de que eso se podía producir? Sí. ¿Pudo haberlo evitado antes de comenzar? Claro, porque en los partidos se le había dicho. Se sabía en la noche, sí. Correcto. En la noche. Y como tercer eje, digamos, ¿qué hacer a partir de ahora? O sea, yo quisiera que desarrolláramos cuál debe ser la labor correcta de la Junta, de los partidos, del pueblo, de los opinadores, de los... ¿Cómo se llaman los que bregan o los que son y que manejan la opinión? ¿Cómo se llaman? En este caso, los influencers. Sí, los influencers. Los influencers, pero no de YouTube, sino de la política. Sí, sí. O sea, creo que esa es por donde debemos de caminar los dominicanos en este momento. No sé qué le parece a usted. Yo creo que definitivamente la cuestión del voto automatizado en la voz del propio presidente de la Junta reconoce que precisamente los manuales son los que menos problemas causaron. Y que, a pesar de todo, ni se ha dado el informe de IFER, que fue un informe... La información se pasó con IFER, pero desde la Junta. Hoy día, hoy, que estamos hablando de esto, no está el informe públicamente. Y eso se demostró... Una certificación. Una certificación que está robusto, que puede perfectamente ser usado. Que era cuando yo discutía esos aspectos. Ahora, la parte... Déjame abrirte un paréntesis, Francia. Me hace una pregunta ayer, Jan, que trabajó en una mesa. Tú trabajaste en una mesa. En el colegio electoral, no en la mesa. En el colegio electoral. Ok. Una pregunta. ¿Llegó el técnico en algún momento desde las... ¿A qué hora se abrió el proceso a las 7? No, ellos estuvieron entrando desde las 8 de la mañana. Mira, las 8 de la noche anterior, 12, 11, hay reportes de técnicos que querían entrar cuando ya estaba reguardado. Mi pregunta es... Y entraron a sitios. Mi pregunta es, ¿llegó algún técnico a tu colegio que verificara a ver si podían...? Porque estamos hablando de un problema de computadora, estamos hablando de un problema de software. Un ejemplo. Pero como yo no estaba adentro, yo no sé si había técnico dentro. Ah, ok, que tú no tenías información. En la 59, que es ahí en la iglesia de San Martín, mi rostro no apareció. Mi sobrina quería votar. Sí, porque hubo muchos casos. Ese fue el fallo. Y aparecieron 7 de los candidatos que me acompañaban y el rostro de ellos... El tuyo no subió. No, no subió. Lo mismo le pasó al Partido Reformista. Pero nunca pasó con lo del Partido de la Liberación Dominicana, que es lo más extraño. Y ahí es que viene la suspicación. Exacto. Con los partidos pequeños. Pero mira, ante todo, una de las preguntas que hace Amado y que planteaba cuando hacía el comentario... O sea, ¿no previno la Junta Central Electoral esto? ¿No vio la magnitud de las fallas que tenían esos aparatos? Sí, sí. Ya lo dijo, que desde antes se... Por ejemplo, en la noche cuando se estaban haciendo las instalaciones, se percataron, ellos lo dicen... Sí, ya lo dicen. Y entonces incluso hubo una reunión en la noche con los partidos y con la OEA. Y se determinó que era a las 5 de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana, que iban porque supuestamente el fallo era corregible. Pero ¿qué pasa? Entre 5 y 7 de la mañana no lo pudieron resolver. Y ya a las 10 de la mañana todavía habían encontrado una solución porque estaban trabajando. Y entonces decidieron, espérate, con este problema que tenemos, no podemos seguir. Y fue en consenso con los partidos que se suspendieron las elecciones. O sea, ahí es que voy. El sistema operativo que se utilizó fue Windows. O sea... Yo no sé decirle. Es un software creado en la misma Junta. Ok, creado por la Junta o por alguna empresa... No, 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 por la Junta. Habían los técnicos de la Junta. Sí, fue un software de... Mira, pero ante todo esto, o sea, hago... Es decir, que ha estado maleado desde entonces. ¿Tú sabes lo peor? Que los equipos se retiraron a las 2 o a la 1 y media de la tarde. Sin previsión del reglamento. Simplemente policía, cargaron los equipos, se lo llevaron. La cadena de custodia vuelve a ser el gran ausente. El gran tema. Bueno, señores... ¿Cómo garantizar cualquier revisión? Durante todo el programa estaremos tratando el tema definitivamente. Porque es el tema más importante que hay en el día de hoy en este país. A mí me gustaría sí que en algún momento tocáramos el aspecto de qué hacer. ¿Cuál debe ser la salida más enjundiosa? Esa parte ahí es la que debemos... Yo creo que debe conformarse una Junta de Notables que acompañe a la Junta. Por la cuestión ahora mismo de la situación de que hay un descrédito. Un conjunto de Notables que acompañe a la Junta y entonces poner otras fechas para las elecciones. Y votar entonces ya con boletas. Yo quisiera escuchar de la propia Junta su plan para no seguirlo... Dando palos a ciegas. Y nosotros también atacándolo. Ha habido un gran ausente en todo esto el presidente de la República. No tanto. No, no, es que no debe. No debe, no debe. No tanto, claro que debe. Porque él es el líder principal de la Nación. Ah, sí, y lo van a vincular de una vez. No, no debe, no debe. A él ayer se le preguntó. Sí, sí, claro. Él no estaba ausente porque a él se le preguntó. Detrás de bastidores. Sí, claro, él se le preguntó. Ayer públicamente una periodista se le acercó para preguntarle en torno al caso. Y él dijo, o sea, que no se refirió para nada. Dijo que había que esperar y demás. Nos continúan escribiendo, amigos televidentes, en torno a la docencia en las escuelas. Hay docencia, hay clases en las escuelas. Oficialmente no se han suspendido. Hay clases. El país está normal. Eso que tú estás viendo en las redes sociales, eso es mentira, señores. Que se quemaron, que fue lo que publicaron, que quemaron el peaje de Samana, eso es mentira. Que habían tiroteos en el país entero, todo eso es mentira. Eso fue provocado por gente de las redes sociales que quizá con la efervescencia buscan like y rating. Bien, señores, seguimos.